¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! Somos pequeños y rockamos a lo grande Somos una banda muy alucinante Mío, Carlos, Matifus Hacemos lias para que apaguen la luz Mini Beat Power Rockers Una canción con McKenna Hoy nos visita alguien muy especial ¡McKenna! La hermanita de Carlos Se ven tan tiernos juntos Carlos, ¿qué tal si le muestras a tu hermanita Todo lo que se puede hacer aquí en la guardería? ¡Diviértanse! ¡Adiós! 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 ¡V Justice! ¡Adiós, dimeins! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Yee! ¡Sí! ¡Ah! ¡No! ¡Allo! ¡Ta-da! ¡Ah! ¡V! ¡Ato! ¡Ah! ¡Ato! ¡Muy! 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 ¡Dada, modula, nada! ¿O? ¿Daba todo? ¡Ayú! ¡Ohh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Alema! ¡Ah! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!